Después de encontrar esta receta, solo quiero comer patatas así. Empezaré cortando por la mitad ocho papas pequeñas, de esta manera como lo estoy haciendo. Ya cortadas, agregaré todas las papas a una olla. Y le añadiré una cucharadita de sal. También agua suficiente hasta cubrirlas por completo. Finalmente, dos hojas de laurel, ya que el laurel le dará un sabor increíble. Taparé y dejaré cocinar por ocho minutos o hasta que estén blandas. Pasado el tiempo, voy a verificar si ya están listas. Con un palito de barbacoa la pincharé. Y si pasa fácilmente eso significa que ya están listas. Apagaré el fuego y le retiraré toda el agua. En una sartén agregaré una cucharada sopera de mantequilla, aunque también puede sustituirla por margarina. Y la voy a mover constantemente hasta derretirla. Chicos, la receta de hoy que estamos haciendo con papas es muy fácil de hacer y queda bien deliciosa. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Una vez derretida, colocaré todas las papas cocidas que tenía reservada, de la siguiente manera para freírla un poco. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Juli López desde Colombia, también para Olga Romero desde Argentina y Nairobi Yero desde Cuba. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora le voy a dar la vuelta a las papas para que se puedan freír del otro lado. Le aseguro, amigos, que estas papas salteadas que estamos haciendo hoy quedan increíble y con un delicioso sabor. Estoy segura de que a tu familia le encantará. A continuación, condimentaré con una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimentón en polvo, dos dientes de ajo machacados. También le voy a agregar un poco más de mantequilla y moveré constantemente hasta incorporar estos ingredientes a las papas. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encantan las papas, para enviarte un saludo muy especial. Cuando esté así, le añadiré el zumo de un limón, no dejes de agregarle limón, ya que este le dará un sabor increíble, pero si no te gusta puedes omitir este ingrediente. Finalmente, le añadiré una cucharada de perejil deshidratado, aunque lo puedes sustituir por perejil fresco y será mucho mejor. Y ya nuestras papas salteadas están listas, han quedado deliciosas con un rico sabor a limón. Se la recomiendo hacerla en casa, aunque me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Che1A y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.